El corazón que atriar va, nunca volverá, se brilla, con qué pasión te enamorará Amante bandido, bandido, para siempre hablaré de mí, si eres tu amante a mí Y bailaremos, 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 que es mi vida No quiere cambiar, es toda entera para ti Casi tan tierna como tú, que nunca cuentas tus problemas por no molestar Y sé que los hay Y sé cuántos hay